¿Y que has sentido alguna vez la presión de estar conectado al trabajo durante tus vacaciones? He de decir que sí, y concretamente el último año también. Pues hoy vamos a hablar de desconexión digital y de las vacaciones que las tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Vamos a ver cómo desconectamos hoy. ¡Arrancamos, motores! Aquí estamos en Los Tendencieros Industriales y Keneiko presentando las novedades actuales. Tendencias en la industria siempre al día, no hay tema que no toquemos y señor vaya alegría. Cada semana aquí nos tienen sin falta, hablando de tecnología, innovación y cultura adulta. No importa si hablamos de moda o de arte, lo importante es estar al tanto, toma y aquear. Bienvenidos a Los Tendencieros Industriales, el podcast de las tendencias actuales. Aquí comentamos todos sin barrera, medio UNT, que la diversión nos espera. Pero antes ahí todos, la semana pasada hablábamos sobre envidia, ¿no? Envidia la que nos tenemos nosotros de la gente que se ha ido de vacaciones, ¿no? Envidia la empresa, una de las mayores compañías del mundo, fabricante de componentes electrónicos y tarjetas y que está detrás de la mayoría de los centros de datos y servidores donde se desarrolla toda la inteligencia artificial. Quisimos conocer un poquito más qué hay detrás de la inteligencia artificial. Muy interesante el capítulo. Sí, lo cierto es, Iker, que se habla mucho de la inteligencia artificial, pero yo en pocos sitios he oído pocas cosas acerca de lo que hay detrás. Y sin embargo, lo que decíamos, envidia es una de las mayores compañías hoy en día a nivel mundial en capitalización bursátil. Pues esto es la pena. Bueno, Iker, último episodio de la temporada, pero no te vas a librar de la pregunta de ventas. No hay descanso, ¿no? Aquí no hay descanso. Bueno, luego, hoy es el último episodio y nos tomaremos unas semanitas de descanso que no va a haber pregunta, pero cuando volvamos, volveremos otra vez con la preguntita porque se le gusta mucho a la gente, a los tendencieros. Muy bien, a ver, sorpréndeme. Hoy, más que una pregunta, Iker, te voy a pedir que nos expliques, brevemente, eso sí, el proceso de ventas desde el inicio hasta el final, pero de una manera muy resumida. ¡Wow! Versión express de lo que es un proceso de ventas. Tela marinera. Aquí se puede estar días enteros hablando, editor, pero bueno, no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, una cosa que no tienen en cuenta muchos de los procesos de ventas es la parte inicial. Hay muchos procesos de ventas que ya empiezan casi prácticamente conociendo al cliente. No, antes de conocer al cliente hay mucho más. Entonces, iniciamos con la prospección. Tenemos que identificar cuáles son los posibles clientes. Dentro de ese listado de posibles clientes tenemos que determinar cuáles son los que pueden tener necesidad y capacidad de compra, que es la calificación, el nurturing o como queramos llamarle. Una vez que tenemos ya filtrado todo esto, tenemos que empezar a contactar con ellos, inicialmente hablar con los prospectos o contactos. Hasta aquí es el proceso previo a cualquier ciclo de ventas donde no conozcamos clientes. Ahora ya entra ya con los nuevos clientes y los antiguos clientes. Entonces, presentación, visitas, reuniones, llámalo como quieras. Tienes que mostrar tu producto, mostrar tu servicio, indagar sobre las necesidades del cliente, resolver los problemas. Bueno, esta es la frase de presentación, la fase. Una vez que hemos presentado nuestro producto o servicio, sabemos que resolvemos los problemas, tenemos que gestionar las objeciones porque en este momento hay objeciones del cliente. Si el cliente una vez que le presentamos nos quiere comprar, maravilloso. No suele ser el caso habitual. Entonces, pues suelen tener dudas, suelen tener quejas, suelen tener incertidumbre. Pues todo este tipo de objeciones hay que gestionarlas. Una vez que hemos gestionado todas, vamos a rematar, vamos a cerrar, vamos a negociar y vamos a acordar los términos y rematar lo que es la venta. Entonces, cerramos la venta, concretamos ya las condiciones y después tenemos que hacer el seguimiento. Tenemos que asegurarnos de que el cliente está contento con lo que hemos ofrecido y una vez confirmado todo esto, volvemos a arrancar desde presentación. Igual vamos a prospección, pero en este cliente volvemos a arrancar desde presentación y seguimos ofreciendo cosas. Esto es lo más expeditor que te puedo decir porque entre mí hay muchas cosas más. Me parece muy bien y que es muy resumido, directo, ya sí. Igual hay algún cliente, algún tendenciero que es vendedor, alguno que no. Pero bueno, ya tenemos más claro cuál es el proceso de ventas desde el inicio hasta el final y así ya todas las personas y los que no conocen el mundo de las ventas ya saben un poquito más de lo que se trata este mundo. Muchas gracias, sí, querid, tendencieros, que nos estéis escuchando. Ya sabéis que si queréis aumentar las ventas de manera sostenible, esto es súper importante porque aumentar las ventas las puedes aumentar de cualquier manera, pero lo importante es no tener que reducir precios ni márgenes. Entonces, si sois de los que no queréis reducir precios, no queréis reducir márgenes y queréis aumentar las ventas, ya sabéis que podéis contactar con Iker Vélez de Mendizábal, que os ayudará o bien formando al equipo de ventas o bien mediante una consultoría para optimizar vuestro departamento de ventas. Iker, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me podéis encontrar en LinkedIn, estoy en LinkedIn, Iker Vélez de Mendizábal, el de fondo amarillo, ese soy yo, o en tendencierosindustriales, tendencierosindustriales.com, donde ahí estamos, Aitor y yo. Me mandáis un mensaje y hablamos. Estoy aquí para ayudaros a incrementar vuestras ventas, lo que dice Aitor, de manera sostenible y sin tener por qué incrementar el número de vendedores, que es lo fácil. Bueno, vamos al tema de la semana, Iker. Hoy vamos a hablar de la desconexión digital en vacaciones y hay que decir que hablamos de este tema porque también es nuestro último episodio de la temporada y nos cogeremos unas merecidas vacaciones. Nos da pena desconectar, pero hay que desconectar. Lo necesitamos y le explicaremos por qué hoy. Hay que decir, Iker, que según un estudio, 7 de cada 10 trabajadores españoles no desconecta del trabajo fuera del horario laboral y por eso hoy nos hemos tomado la molestia de hacer este episodio para ayudar a desconectar, sobre todo, sobre todo pensando en las vacaciones. Pues a ver si me ayudas a mí y también a Aitor, porque creo que soy uno de esos. ¡7 de cada 10! Bueno, a ver si aprendes un poquito, Iker. Y yo solo tengo que añadir aquí que a mí me gustaría vivir como lo hacen nuestros hijos, que llega el 22 de junio. ¡Hasta luego, Lucas! Vacaciones, piscina, playa, me voy por aquí, campamentos por allá y hasta el 7 o el 10 de septiembre. ¡Adiós y a disfrutar! No se acuerdan de los deberes ni confundidos. Sí, sí. Solo de jugar y divertirse y pasárselo bien. ¿Y tú, Aitor, qué? ¿Desconectas en vacaciones? Pues tradicionalmente Iker no suelo desconectar 100%, suelo desconectar bastante. Pero también es cierto, claro, que nosotros igual, bueno, no sé si es tanto por el trabajo de vendedores que tenemos o por la personalidad propia nuestra, ¿no? Que nos preocupa dejar a clientes desatendidos o dejarlos tres meses sin que sepan nada de nosotros. Pues al final en vacaciones siempre algo sueles dedicar, no es una dedicación elevada, ¿no? Pero igual un día te conectas un ratito y aunque solo sea despachar correos electrónicos, a pesar de que estéis el ausente de oficina, pero bueno, en media horita, una hora, te pum, pa' aquí, pa' allá, pim, pam, pim, pam, y por lo menos vas con la conciencia más tranquila de que no te vas a encontrar tanto marrón a la vuelta. Y bueno, pues no es una desconexión 100%, pero pues no lo sé. Iker, ¿cómo manejas tú la presión? Has comentado que no sueles desconectar, de estar siempre disponible, especialmente en vacaciones. Pues no me causa una presión superior. O sea, yo es verdad que no desconecto y estoy disponible y conectado. Y no me cuesta reconectarme y trabajar un poquito. Lo que sí suelo hacer, que creo que es lo que me ayuda a mí, a mí lo que me causa estrés es la tensión de estar disponible ya. O sea, yo estoy disponible en el día, pero no ya. Entonces, si voy a la playa, pues igual me dejo el móvil en casa. O igual lo meto en la mochila y no lo cojo hasta que vuelva a la hora de comer. O si me voy a tardar un paseo, no cojo el móvil hasta la hora de cenar. Entonces, como en esos momentos estoy liberado de me da igual quién llame porque no voy a poder atender, luego no me importa en el momento en que estoy conectado, conectarme. Entonces, yo creo que eso es lo que me ayuda a gestionar esa presión. Bueno, igual también hay que destacar que no es lo mismo que estar en un trabajo que te guste o en un trabajo que te disguste. Ojo, también es diferente. Eso también es verdad. Sí, eso también es verdad. Y has hablado que no te sueles desconectar, pero desde ese punto de vista, Iker, ¿qué opinas sobre la importancia de la desconexión digital en vacaciones? Yo creo que es importante. Y si alguien necesita desconectar 100%, yo conozco a alguno que a la vuelta de las vacaciones se había olvidado hasta el password de entrar en el ordenador. Si lo necesita, lo necesita. O sea, a mí me parece bien. No es exigible. En vacaciones tienes que poder desconectar. Otra cosa es que tú seas capaz o no seas capaz. Que sepas que el 82% de los trabajadores, Aitor, españoles, igual otros no, pero los españoles creen que desconectar el trabajo durante las vacaciones es importante para su salud mental. Y no lo digo yo, lo dice Randstad. Sí, aquí, Iker, también hay que decir, yo no sé en otros países, como sea, igual los alemanes son más cuadrados y son más estrictos con la desconexión digital, pero aquí hay o tradicionalmente ha habido más una cultura de no desconectar. Pero bueno, yo tengo, Iker, tu dato me ha gustado, ¿vale? Pero yo te voy a dar un dato más molón todavía. Mira, la Asociación Americana de Psicología, ahí está, estos son unos mindundis, pero ahí está. American Psycho, American Psycho. Indica que los empleados que tienen vacaciones regularmente son un 40% más productivos, ¿vale? Y esto es lo más interesante de la afirmación, que tienen un 30% más de probabilidades de, ¿sabes qué? ¿De qué? De recibir un aumento de sueldo, ¿cómo te quedas? No me jodas, Aitor, ¿en serio? Este año hay que... Vacaciones, mil, como los niños de vacaciones. Ahora soy mi jefe, o sea que... Me cago en diez. Esto no lo sabía, este dato no tienes que haber dado hace tiempo, Aitor. Joder, yo pensando que no desconectar era bueno para mi futuro. Pues mira, ahí están las estadísticas, para romperlas. Ostras, Pedrín. Bueno, ¿y qué podemos conseguir si cogemos vacaciones, Iker? Pues yo te diría, Aitor, que en la vida que llevamos hoy en día con tanto estrés, uno de los beneficios más importantes es la reducción de dicho estrés, porque al final cuando estás de vacaciones, pues no tienes que estar preocupado por el trabajo. Muchas veces, incluso si vas a un hotel o vas a un sitio donde te hacen las cosas, no tienes que preocuparte ni de las tareas del hogar, ni de casi ninguna responsabilidad sobre aguantar a tus hijos principalmente. Entonces, pues esto puede dar a tu mente y cuerpo un descanso muy necesario. Luego igual incluso de aguantar a tus hijos vuelves incluso con ganas de trabajar. Tanto como eso no sé, Iker, pero claro, ya sabes tú que el día a día, el día a día es el trabajo, los niños, las comidas, los colegios. Hombre, la gente que igual no tiene niños, pues igual vive un poco menos estresado, pero los que tenemos hijos, pues bueno. Y luego el propio estrés del trabajo, ¿no? Que hay diferentes niveles de estrés también. Y esto va ligado también con la mejora de la salud mental también, ¿no? De hecho, las vacaciones, pues pueden prevenir también ese agotamiento profesional o el burn out que se llama, ¿no? Y entonces, pues es importante tomarse ese descanso antes de llegar a estar quemado, ¿no? Entonces, y antes de tener ese estrés permanente y continuo. Y bueno, es importante yo creo que las vacaciones y la desconexión, pues oye, para irse. Y además de poder incrementar el salario, como antes me has dejado, que se me ha roto la cabeza y todo, pues ya hemos dicho también que hemos mejorado la productividad. Porque al final, si descansas más, pues puedes recargar energías y volver con, pues eso, más chicha, con mayor capacidad de concentración e incluso de enfoque. Hay otro informe, que lo sepas, de ahora mismo de Expedia, que revela que el 70% de los empleados que toman todas sus vacaciones anuales reportan sentirse menos estresados y más productivos al regresar al trabajo. Igual es porque no quieren que les quiten todas sus vacaciones, pero esto es lo que dicen, por lo menos. Esto, aunque no te lo creas, sí que eres gente que no gasta sus vacaciones, aunque no te lo creas. Eso sí que me deja un poco rota la cabeza también. Pues así es. Y además es que tomarse un descanso, pues también te va a ayudar al refrescar esas neuronas, esa mente, pues vamos a ser más creativos a la vuelta. Vamos a tener el tiempo libre. Nos va a ayudar a que la mente descansa, que se generen nuevas ideas, salir de nuestra zona de confort, porque entre comillas, aunque estemos estresados, pero estamos en una zona de confort. Entonces salimos, vemos cosas nuevas. Nuestra mente también se relaja. Entonces, bueno, volvemos más productivos y más creativos también. Pues sí, y también ya lo comentamos con John Angulo, de HidroRupert, que estaban todos los cestos estos, ¿no? Familia, trabajo, deporte. Claro, pues la familia muchas veces se ve perjudicada en la época laboral, pero ahora tenemos el momento de poder fortalecer esas relaciones. Y las vacaciones nos permiten, pues, estar más con la familia, estar más con los amigos. Y al final, cuando estás más con tus seres queridos, pues puedes conectar con ellos a un nivel más profundo. Además, también va a fortalecer y mejorar la salud física, además de las relaciones. Aquí, otro estudio, que ya sabes que nos gustan mucho los estudios, de la Universidad de Pittsburgh, dice que tomarse las vacaciones puede reducir el estrés y los riesgos de enfermedades cardíacas en un 30% en los hombres y en un 50% en las mujeres. O sea que también las vacaciones ayudan a la salud física y, ojito, que nos previene, pues eso, de las enfermedades cardíacas. Yo eso de las vacaciones y la enfermedad cardíaca tengo mis dudas, editor, porque cuando he ido a un hotel y he visto ahí al buffet el atraque, atraco y desembarco que hace la gente y se dan pa' allí las salchichas, los huevos con peicón, la tortilla. No sé yo si eso es bueno para las enfermedades cardíacas, pero bueno. Yo, Iker, una de las razones por las que nunca voy de vacaciones a un hotel es precisamente por eso. A mí no me gusta el estrés ni me gusta estar atado a un hotel. Y a un buffet que encima de comida, no voy a decir mala, pero bueno, de comida normalita, pues prefiero ir a un apartamento, me voy a comer por ahí lo que yo quiera, hoy una cosa, mañana otra y no lo que me obliguen a comer en el restaurante. Y no me tengo que pelear con toda la gente que está ahí para atracar el buffet. Suele pasar, sí. Depende del nivel de hotel en el que vayas, pues el buffet es menor y la pelea es mayor o menor. Bueno, también nuestros amigos de Cepsa también han hecho un estudio. Entonces el 91% de los trabajadores que desconectan digitalmente durante sus vacaciones regresan más descansados al trabajo y más motivados. Es decir, lo que diría Cepsa, vuelven con más gasolina. Madre mía, hay que... Y cada día más gente, ¿eh? Bueno, Mateas. En general, Aitor, las vacaciones lo que hacen es estar más feliz, estar más relajado, más saludable y cuando estás con tu familia, si estás a gusto, porque también hay estudios de los cuales no hablaremos hoy, pero también dicen que en las vacaciones es donde más divorcios hay porque pasas más tiempo con la familia, normalmente sirven para que seas más feliz. Nada, pero eso lo que hace es potenciar algo que ya teníamos de antes. O sea, unas relaciones que están ya rotas, que por el trajo no acaban de romperse, pues lo que hacen las vacaciones favorecen eso. O sea, que eso es hasta bueno para eso también incluso. Claro, llega el momento de cortar y ya está. ¿Y tú qué vas a hacer Aitor en tus vacaciones? Pues mira, yo me voy a ir al pueblo, a mí me gusta mucho estar en el pueblo, ahí tenemos piscinita, luego tenemos el barecito para los del pueblo, nada más, nada de estrés ni nada, que vas al pueblo. Encima tienes que pagar con dinero porque no tienen ni tarjeta, ¿sabes? De la antigua usanza ahí, entonces te tomas tus cervecitas, tus pinchitos, estás con los vecinos, los amigos, los hijos, la gente que viene a hacer barbacoas y luego también una cosita que voy a hacer, también que me suele gustar todas las vacaciones, es por lo menos una semanica de playa. De playa, pero eso sí, de playa es playa, piscina, cervecita, comida, siesta, playa, piscina y cena por ahí también y siete días por lo menos haciendo eso, nada más, nada de turismo y esas cosas en verano a mí no me gusta, me gusta ese plan, ¿eh? De, ¿cómo se dice? Terracita, de terracita. Terracita, ahí, muy bien. Eso sí, ¿y tú qué? Pues yo voy a hacer estas últimas siete días que has dicho, creo que voy a hacer todo lo que pueda. Eso sí, te voy a hacer 14 o 21 mejor. Eso es, yo como no tengo pueblo, pues me iré a Luzcadiz, que le llamo yo, ahí a la tierra de Cádiz, donde se está muy bien y nos cuida muy bien, hace buen tiempo, hace, se come bien y haremos eso, Aitor, playa, piscina, cervecita y comer. ¿Cómo era el pueblo este que está lleno de vascos? Joder, ¿qué sueles ir tú? ¿Cómo es? No sé, soy a Chiclana. A Chiclana, sí, Chiclana, bueno, y al lado también hay algunas que vamos, que hay más vascos que andaluces allí, pero bueno. Solo a ver, por eso digo Luzcadiz, porque vamos buscando el sol. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Iker, una cosa importante, hemos hablado de las vacaciones y hemos tocado ligeramente, pero es súper importante desconectar digitalmente durante las vacaciones, ¿vale? Y entonces lo que hay que decir es que la desconexión digital es el derecho de los trabajadores a no estar conectados con sus dispositivos electrónicos o software laboral fuera de su horario laboral. Esto significa que durante el tiempo libre los trabajadores no tienen obligación de responder a correos electrónicos, llamadas, mensajes de texto o cualquier otra comunicación relacionada con el trabajo. Entonces, es importante el tema de la desconexión digital y sobre todo en vacaciones. O sea que es un derecho. Es un derecho. La desconexión digital es, a día de hoy, a día de hoy es un derecho. Hace 5 años o hace 20 años, pues bueno, pero hoy sí. Vale, vale, vale. Pues es importante este derecho porque, ¿sabes, Aitor, cuánto tiempo pasamos de media delante de una pantalla al día? Al día, ¿eh? ¿Pero trabajando o sin trabajar? De todo. Bueno, dime. Cuatro horas del día las pasamos viendo una pantalla. De media. De media. Con lo cual habrá algunos que estén ocho y otros que estén en el campo trabajando. O sea que ya sabes lo que pasa con esto. Que una exposición prolongada, pues afecta ya no a la salud mental, sino también a la calidad del sueño. Con lo cual estamos fastidiando todo. Sí. Bueno, Iker, antes has comentado que no sueles desconectar 100% en las vacaciones, ¿vale? Pero, ¿cómo crees que cambiarían tus vacaciones y tu vida si pudieras desconectar digitalmente 100% durante tus vacaciones? 100% desconectar digitalmente, ¿eh? Te vas a tirar, no te voy a decir un mes, 15 días sin hacer nada de trabajo, nada, cero, cero. Nada de trabajo, pero ni móvil, ni conexión. Desconexión digital, ¿no? No he dicho desconexión del teléfono, digital laboral. Vale. Ostras, es una pregunta muy interesante, ¿eh? No sé si volvería, Iker. Si desconectaba del todo. Creo que me costaría volver mucho. O sea, creo que sí. Después de desconectar 15 días te vas a Tailandia a vivir, ¿no? Sí, yo creo que sí. Creo que me haría nómada digital, pero nómada de no trabajar. O sea, nómada de... Vale, vale. Pues tendríamos un nómada digital. No, no, hombre. A ver, sí que es cierto que, oye, pues que volveríamos con las... Yo creo que volvería con las fuerzas renovadas. Igual tendríamos el síndrome de posvacacional, que se suele decir el primer día, ¿eh? Pero yo creo que no. Que lo que hemos comentado antes de las relaciones familiares, del aumento de la creatividad... Yo creo que sí que me vendría bien eso, ¿eh? Bien, bien. Bueno, bueno. Pues a ver, lo que es cierto, Iker, que el objetivo de la ley esta aquí, de la desconexión digital, es proteger la salud mental y física de los trabajadores. Y, por consecuencia de eso, el tiempo libre y la vida personal, ¿eh? Y es más, que hoy en día, hace 20 años las cosas eran diferentes, pero hoy en día todas las nuevas juventudes y todas las nuevas personas que se van incorporando al mercado laboral son muy conscientes de estos derechos. Que antes, si había que meter horas extras, se metían, pero no eran horas extras, porque se hacían durante todo el año. Eso no son horas extras. Eso ya es que es un trabajo de 12 horas diarias, ¿no? Pero eso ahora ya es inviable, ¿no? Y una cosa es que igual puntualmente puedas hacer horas extras y que no desconectes digitalmente, pero otra cosa es estar siempre de continuo conectado. Pues eso al final... Por eso viene el tema de la desconexión digital, ¿no? Que al final los trabajadores tenemos que desconectar, tenemos que recargar energía. Y es que además eso es bueno para la empresa, porque lo que hemos dicho antes, vamos a ser más productivos y más eficientes. Luego, ¿cuándo estemos en el trabajo? Lo dicho, soy un poco pesado, pero la desconexión digital es un derecho y está reconocido por la legislación de varios países. Y concretamente aquí en España lo es así. Hay una ley orgánica, la 3 barra 2018 del 27 de diciembre, que trata la protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, establece que los trabajadores tienen derecho a la desconexión digital y que las empresas deben respetar este derecho. Y ahora tengo una pregunta, Itos. Con todo esto de en vacaciones no cerramos, que hacen muchas empresas, tranquilo que no cerramos en vacaciones, ¿tú crees que las empresas deberían hacer algo más para fomentar la desconexión digital entre sus empleados? Pues, a ver, yo siendo sincero, Iker, creo que la situación que tenemos hoy en el 2024 es diferente a la que había en el 2020. Las empresas yo creo que hoy en día son más conscientes del tema de la desconexión digital. También hemos ido aprendiendo, porque en el año 2000 tampoco existían los teléfonos móviles. Igual eran casi un lujo, ¿no? Incluso los ordenadores tampoco había tantos como las personas hoy en día, pues casi en cada casa hay un ordenador. Antes, pues no, era más puntual el hecho de tener teléfono, de tener... Y, bueno, pues al final es un proceso, ¿no? Yo creo en el cual hemos ido aprendiendo todos y al principio las empresas, pues qué bien, que va a estar conectado todo el día el trabajador, lo voy a tener ahí disponible por si me surge alguna cosa que no sé resolver, pero ya hemos aprendido que eso, pues que tampoco es así. Y que si no está el trabajador que hace eso, pues me tendré que buscar la vida hasta que vuelva de vacaciones para resolver ese problema que tengo. Y si no, pues igual es que puedo esperar a que una semana que el trabajador vuelva y lo solucione, pero porque también estamos aprendiendo eso, ¿no? Hemos tenido una época en que lo queríamos todo ya, con Amazon y tal, y yo creo que a día de hoy, 2024, también estamos empezando a aprender a que podemos esperar, que no todo tiene que ser para ya. ¿Tú qué opinas? Sí, sí, yo estoy de acuerdo en parte, aunque también tengo una parte de duda, porque muchas veces yo interpreto que es un tira y afloja, es sí, desconecta digitalmente, pero si hay alguna urgencia, pues por favor, estate pendiente. Y es como, a ver, eso es. No metas el móvil en el cajón de la mesilla. Sobre todo en el mundo comercial es complicado, o sea, desconectar es complicado, y las empresas creo que no promueven lo suficiente como para que desconectes. O sea, no garantizan esa desconexión, por lo cual creo que hay trabajo para hacer todavía. Sí, aquí para los mandos intermedios, ventas y gente que está a nivel directivo, yo creo que es complicado el hecho de la desconexión digital, 100%, ¿eh? Ojo, no digo que no puedas desconectar, pero bueno, 100%, estar un mes desconectado digitalmente, yo creo que es inviable, tanto para lo que he dicho, ¿no? Mandos intermedios, directivos, incluso gente del departamento de ventas. Pero las empresas tienen la obligación de establecer políticas y procedimientos para garantizar esto, precisamente, la desconexión de los empleados. Y entre esas medidas, pues, ¿qué pueden hacer las empresas? Pues limitar el uso del correo electrónico, y otras herramientas de comunicación fuera del horario laboral. Eso lo podrían llegar a hacer fácilmente, ¿no? Con el sistema de recursos humanos. ¿Qué otras cosas pueden hacer las empresas? Coño, pues si el empleado está de vacaciones, coño, no le mandes mensajes. No le hagas llamadas, oye, que es urgente. Coño, pues si es urgente, pues tienes que buscar la vida. Y si, por lo que sea, no... O sea, hay que pensar como si ese trabajador ya no trabajaría en la empresa. Y si, por lo que sea, ese trabajador le ha tocado la lotería y dice, me ata luego, Lucas, te buscaría la vida, ¿no? Pues búscatela. También hay que utilizar... Hay que... Las empresas tienen que fomentar el uso de las vacaciones y sobre todo, por lo que hemos dicho, respetar ese tiempo libre de los trabajadores. Lo he dicho, no todas las empresas fomentan esto. Es como... Sí, pero no. Entonces, ostras, no me localices lo que dices tú. Entonces, si estoy de vacaciones y tú estás de guardia, pues te encargas tú. Igual yo tengo más información, pero es como si no estuvieras, que no estoy. Pues sí. Entonces, bueno, y ya que te vas pronto de vacaciones y yo también, ¿qué actividades te ayudan a ti a desconectar el trabajo? ¿Cómo te relajas en vacaciones? ¿Qué haces? Bueno, a mí lo que más me suele gustar es pasear, ¿vale? Es una de las cosas que más me gustan. Oye, pues lo que he dicho antes, si estás en el pueblo, pues a ir a dar pasos por el monte. Si estás en las vacaciones de la playa, pues a pasear por el paseo marítimo, el estar tranquilo tomándote una cervecita a la orilla del mar, el estar con los amigos y ese tipo de cosas. La verdad es que no es muy... Para mí no es muy complicado. Y luego también, Iker, bueno, dímenos tú a ver qué actividades te ayudan a ti a desconectar, venga. Buah, yo la actividad que más me ayuda a desconectar, sin duda alguna, bueno, aparte la cervecita que eso me ayuda, pero eso durante el año también hago, lo que me encanta es levantarme, hacer deporte y pegarme directamente un baño en el mar o en la piscina y luego pegarme un desayuno gigante. Ya con eso, es que podría estar a la oficina y todo. O sea, si me dijeran, venga, a las 10, entras a la oficina. Ya está, yo ya soy feliz. Yo ya he hecho ahí el deporte. Primero deporte, piscina y luego desayuno, ¿no? Sí, 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 en ese orden. Deporte, en ayunas, suelo hacer, tampoco exagerado, un poco de deporte, piscina, mar, dependiendo de dónde esté, desayuno, fruta, ya está. ¿Sabes, Iker, además, que si practicarías mindfulness, pues podría reducir la ansiedad en un 60% y mejorar la atención y la memoria en un 40%? ¿Sabías? No sabía. Pues que lo sepas que también puedes practicar estas actividades de mindfulness. Pues hablaré con mi mujer, que ella lo hace e igual me puede dar un par de clases. Bueno, y siguiendo con la desconexión digital, Iker, no puedo dejar de acordarme de cuando éramos jóvenes y que no había teléfonos móviles. O sea, somos ya muy viejunos, ya, ¿eh? No despistas, Aitor. No despistas. Pero nos apoyábamos bien sin teléfonos móviles, ¿eh? Al final, oye, utilizábamos, no utilizábamos algo de más, teníamos un mapa que se desplegaba y ocupaba ellos o un libro de unos 200.000 hojas con callejeros. Eso es, con callejeros y de todo. Y sin embargo, pues bueno, todo ha evolucionado. Los teléfonos móviles nos ofrecen tantas posibilidades y ayudas que ya nos hemos vuelto dependientes de estos dispositivos electrónicos. ¿Tú cómo crees, Iker, que cambiarían tus vacaciones si no llevarías contigo ningún dispositivo electrónico? Como mucho para escuchar música, pero sin conexión a internet, ¿eh? El típico Walkman de toda la vida. Walkman. Hacéis solo que el 80% de los escuchantes no saben lo que es, pero bueno. Pues las vacaciones no cambian mucho a mí y a Itor. O sea, sí que uso Spotify para poner música, eso sí que me fastidiaría. Tendría que hacer la forma de descargarme la música al dispositivo, pero poco más. Y el e-book que suelo leer, que tendría que llevarme un tocho de libros ahí en papel, pero por lo demás no te creas que cambia demasiado, ¿eh? No soy... Desconectarías del trabajo un poco más, eso seguro. Eso sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Bueno, ¿y qué más? ¿Y tú qué harías, Itor? Pues yo... Pues disfrutar más de la vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Muy bien. Bueno, y qué cosas es estar más con las personas, ¿eh? Tomar más cervezas todavía. Además de tomar más cervezas, ¿qué consejos le das a alguien como yo que le cuesta desconectar el trabajo dentro de vacaciones? Bueno, pues vamos a darte una serie de consejos, Iker, para ti, para los que os cueste desconectar, para que podáis desconectar en vacaciones y también del horario laboral. Entonces, primero, número uno, number one, si puedes, apaga los dispositivos electrónicos cuando te vayas de vacaciones, apaga el teléfono móvil, por lo menos a ratos, aunque sea rato, no todo el rato, apágalo. Si no lo puedes apagar, segundo paso, desactiva las notificaciones. Pero esto de las notificaciones, yo lo vengo practicando desde hace unos meses o años incluso, tendría, y la verdad es que viene muy bien incluso dentro del horario laboral, porque las notificaciones al final son unos consumidores natos de recursos de atención nuestra y al final yo antes estaba todo el rato pendiente del, hoy que me han mandado un correo, un mensaje y tengo todas las notificaciones desactivadas, solo tengo algunas notificaciones de WhatsApp y lo que es el teléfono y a ratos, porque si vas a clientes o estás ocupado, le quitas el volumen y ni siquiera el teléfono. Hablando de notificaciones, Iker, ¿sabías que el teléfono lo puedes configurar a modo de vacaciones durante unas horas determinadas y en automático para no tener que andar conectando y desconectando? Pues sabía lo del horario laboral durante el curso, pero de vacaciones no sabía. Pues igual, el teléfono tiene la aplicación, si buscas en ajustes, tienes un modo vacaciones que lo puedes programar y este modo, cuando dices, oye, pues modo vacaciones o incluso lo puedes decir unas horas de 6 de la tarde a 8 de la mañana a modo vacaciones. ¿Y qué te hacen en modo vacaciones? Pues oye, no te saltan las notificaciones de los correos electrónicos, incluso puedes limitar quién te llama. Dices, oye, pues que solo me llamen los favoritos y en los favoritos pues metes a tus familiares, amigos y ya está. Y entonces, si te llama un cliente o te llama una persona que no está en tu lista de favoritos, le da desactivado. Y bueno, pues muy interesante. Pues además de quitar las notificaciones, si en lugar de ver notificaciones vas a mirar el correo electrónico, no vayas, no vayas a mirar el correo electrónico, no vayas a ver las redes sociales, sobre todo las relaciones con el trabajo, si quieres ver la de los colegas de vacaciones vale, pero las de LinkedIn y el correo electrónico, pues intenta no mirar. O sea, ya sé que hay muchos estudios que dicen que sí, que no hay que descansar en LinkedIn en verano porque baja el ratio de visita. Descansa, descansa, coño, y luego vuelves con más fuerza y consistencia y seguro que te va bien. Y te lo digo porque hay un, Héctor, 62% de los trabajadores españoles responde las llamadas, mensajes o correos durante las vacaciones, hombre, el 62%. Sí, tú eres uno de ellos, Iker. Sí, ahí estoy yo dentro, vamos. Bueno, pues otra cosa, Iker, que puedes saber, que más has comentado que ya lo haces es, oye, si te vas a la piscina, te vas a dar un paseo al aire libre, vas a pasar tiempo con la familia, pues deja el teléfono, hemos dicho que lo apague, ¿no? Pues déjalo en casa, déjalo en la habitación del hotel y te vas a hacer esa actividad, una, como diríamos, mindfulness, Plenamente consciente de lo que vas a hacer. Hay otra opción que no yo usaba la misma, pero parecida así, es elegir un destino con poca cobertura, entonces si puedes elegir un destino en el monte ahí perdido, que tenga poca cobertura de móvil o de internet, pues genial, o si no puedes hacer otra versión, que es la que hacía yo, que el primer año fue inconsciente y el resto fue ya más consciente, te vas a una latitud diferente, a un horario diferente y entonces, pues como hay tan diferencia horaria, prácticamente no sirve de nada estar conectado porque si tienes nueve, ocho horas de diferencia horaria, ya todo va mal, entonces realmente es una forma buenísima de desconectar. Sí, vas a estar desfasado y entonces ya no pasa nada. Ya no vale. ¿Qué más se puede hacer? Pues practicar actividades que no requieran de tecnología, no esto, todo el día viendo el teléfono, no sé qué, pues no, pues dedícate a leer en un libro en papel, haz deporte, pasar tiempo en la naturaleza, pues bueno, cosas que no requieran de un dispositivo electrónico y lo más importante de todo lo que hemos hablado es que hay que tomarse vacaciones de vez en cuando, que no las retrases, que te las tomes porque hay que tomárselas por lo que hemos dicho antes que es súper importante y cuando tú veas que estás pasando una época muy estresado, pues igual te tienes que coger dos o tres días o una semana, pues te los coges, cógetelos que vas a venir con fuerzas renovadas, pero claro, si te los coges, desconecta. Bueno, Iker, tú ¿has intentado alguna vez desconectar 100% del trabajo durante tus vacaciones? ¿Lo has intentado alguna vez? No. ¿Y tú? Yo no. Bueno, yo no es que lo haya intentado, pero decir, Iker, que recientemente, mira, me pasó un poco lo que decías tú, me fui de viaje a Montenegro de vacaciones y resulta que Montenegro no es Unión Europea, no me funcionaba el teléfono y oye, estupendo, desconexión forzada, me compré, luego hay una tarjeta sin de datos, el que quería me contactaba con el WhatsApp por datos y fuera. Oye, perfecto, ¿eh? Yo lo que puedo recomendar es eso, te vas a un sitio donde no haya cobertura o, bueno, no hay este tipo de, bueno, pues que ya está, está bloqueado el teléfono, fuera y entonces ahí ya no tienes, no tienes, no tienes problemas, oye. Espacio patrocinado por la Embajada de Montenegro. Eso es, muy bonito, muy desconecido, pero muy bonito. Muy desconectado y desconocido, pero muy bonito. Están ahí en pleno crecimiento ahora mismo. Si alguien quiere invertir, yo vi que es un país muy interesante para invertir, ¿eh? Porque está ahora mismo en pleno crecimiento. como estaríamos en España pues hace 40 años, ahí. Y que, y también hablando de desconectar, ya hemos dicho que no, no sueles desconectar, pero, ¿y si las vacaciones serían más cortitas? ¿Te sería más fácil desconectar que unas vacaciones largas? Imagínate que te vas tres, cuatro días, un puente largo, ¿eh? No. Peor. Yo creo que más largas mejor, en mi caso más largas mejor. Creo que al final dilatar en el tiempo y que se vaya agotando la conexión, la fluidez de la conexión, hace que sea más fácil de conectar. No eres un buen ejemplo para el podcast de hoy, que es la verdad. No. Soy el ejemplo de lo que no hay que hacer. Eso es. Este año, Iker, tienes que intentarlo, ¿eh? Aitor, cuando era comercial me costaba. Ahora soy autónomo y comercial. No sé. Es incluso peor. Yo creo que va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil. Pero bueno, he de decir que yo, a mi manera desconecto, O sea, lo que me causa estrés es la inmediatez de la reacción. Eso sí me causa estrés y eso sí que lo corto. Directamente en vacaciones. Sí que es cierto que en agosto baja mucho la actividad. También es cierto. baja la actividad y te permite eso. He tenido urgencias y he tenido que tratar las urgencias, pero son cosas muy puntuales. Entonces, bueno, lo he dicho, yo no soy un ejemplo. O sea, la desconexión digital es un tema muy importante en la sociedad actual y a medida que la tecnología avanza y el trabajo se vuelve más exigente, pues es fundamental que las oportunidades tengan la oportunidad de deshonectar, porque cada vez es más difícil que tú desconectes. Entonces, como es más fácil estar conectado, pues tienes que hacer un esfuerzo pues para proteger tu salud mental y la física. Así es, bueno, Iker, oye, con esto llegamos al final del episodio. Tendencieros o recordamos y no es para dar envidia, como hablamos la semana pasada, sino que es que porque nos vamos a tomar unas pequeñas vacaciones, volveremos en septiembre con energías renovadas, con nuevas idas, porque vamos a darle vueltas ahí, vamos a ser muy creativos este fin de semana, estas vacaciones con más fuerzas y con muchas ganas de seguir informándoos de todas las tendencias industriales que vayan surgiendo a lo largo del año. Héctor, solo me quiere dar de vacaciones un fin de semana, pero no, es un mes, o sea, nos cogeremos el mes de agosto. Has dicho que te es más fácil desconectar en vacaciones largas, Iker, pues un mes de vacaciones que nos vamos a pegar. Hasta septiembre. Muy bien. Pues bueno, si queréis que metamos alguna fase nueva dentro del podcast, algún capítulo nuevo, algún, seguramente, porque Mark ya me lo ha reclamado, Mark quiere volver, el minuto y pico de Mark volverá, seguramente, la temporada que viene, porque me ha dicho, eh, vuelvo a estar muy disponible, con lo cual, contactar. Habrá más cosas, habrá más novedades, dejarnos vuestros comentarios si creéis que añadamos algo más, si quieres aportar tu experiencia, el resto de tendencieros te lo van a agradecer. Además, ya sabéis que podéis ayudar a más personas dándole al me gusta, poniendo cinco estrellas para que el contenido le aparezca a más gente. Ya lo hemos dicho, suscríbete para estar al día de los nuevos episodios. Y sin más, tendenciero, tendenciera, la semana y el verano te espera. Chao. Chao. Chao.